Ya me debe escuchar y le doy la bienvenida a Pablo Tapia, que es Product Manager en Samsung México. No sé si me escuchas. Pablo, muy buenas tardes. Claro que sí, Miguel. Y bueno, primero que nada, agradecerte a ti el espacio y a tu auditorio por escucharnos. Pues mira, como tú bien sabes, estamos hablando de dos compañías que son un referente a nivel mundial en términos de tecnología. Cuando hablas de empresas como Google y Samsung, estás hablando de dos empresas que son pioneras en sus campos, líderes en sus campos. Y que, por supuesto, de esta colaboración surgen cosas que queremos comunicar a los usuarios porque van a ser relevantes para que su experiencia sea cada vez mejorada. Mira, no es duda que no es de nadie. Todo el mundo es bien sabido que somos el socio de negocio más grande que tiene Google a nivel mundial. Somos el fabricante que más tabletas y que más smartphones venden hoy día con el sistema operativo de Android, que como tú sabes, constituye más del 90% del market share hoy día que se tiene de sistemas operativos allá afuera. Con lo cual, una colaboración de esto a Vindale tiene sentido. Hace mucho sentido unir fuerzas, tener sinergias positivas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, gracias a esta colaboración vamos a garantizar que los usuarios de teléfonos Samsung Galaxy tengan acceso a más frecuentes y durante más tiempo le da acceso a las mejores actualizaciones de software para sus equipos. ¿Por qué es esto importante, mi querido Miguel? Bueno, se trata, como sabes, de mantener al día. Bueno, bueno, como que te estoy, como que te perdí. Bueno, bueno, Pablo, como que se fue el audio, me decías que se trata de mantener al día y hasta ahí nos quedamos. ¿Quién? No sé si me escuchas ahí. Sí, ya, ya te escucho, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, ya te escucho bien. Te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas a mí? A ver, Miguel. Ah, ya. Bueno, bueno, ¿tú me escuchas? Te escucho muy bien ahí. Yo te escucho. Te escucho muy bien. Adelante. Listo. Te decía, este tipo de beneficios, por ejemplo, vamos a poderle garantizar a la gente que va a tener durante más tiempo acceso a las actualizaciones de Google Android en sus dispositivos Samsung Galaxy. Lo cual es muy bueno porque se traduce en temas de desempeño. Tu equipo va a funcionar mejor. Y también en temas de seguridad. Mira, tu equipo estará protegido contra ataques, contra hackeos y cosas por el estilo. ¿Por qué es esto relevante, mi querido Miguel? Bueno, porque normalmente la gente tiene dudas. A veces dicen, oye, ¿y por cuánto tiempo voy a recibir actualizaciones y compro un dispositivo? Y siempre es como una pregunta que está un poco en el aire. Bueno, queremos decirle a la gente que gracias a esta colaboración, durante cuatro años van a recibir actualizaciones de software. Las actualizaciones para subir a la siguiente versión o parches de seguridad para tus equipos Galaxy Premium. Y para los equipos del resto de las familias Galaxy, como por ejemplo la familia A, van a tener tres años. Esto es más que lo que se puede ver por ahí normalmente con algunos otros fabricantes que utilizan también el sistema operativo de Android. Y bueno, por supuesto, superior a algunos otros fabricantes que ni siquiera están en posibilidad lamentablemente más de ofrecer el acceso a Android. Y por qué es importante también, porque el contar con el sistema operativo de Android, la última versión, garantiza que tengas los servicios de Google y garantiza que la gente pueda utilizar esas plataformas y esas aplicaciones que hoy día les gustan tanto utilizar, como lo es YouTube, como son los Google Maps. Cosas que son muy relevantes, mi querido Miguel, y gracias a ti podemos comunicarle a la gente porque no necesariamente todo mundo está consciente o sabemos, ¿no? Hoy día, que es gracias a Google, que tengo mapas y que gracias a esos mapas funciona mi Uber, por ejemplo, o puedo tener un Waze, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo hace muy relevante. Muy bien. ¿Cómo estarán los tiempos? ¿A partir de cuándo? Ya me diste un poquito de los equipos. Pero, ¿qué otros detalles podemos saber? ¿Cómo se va a ver reflejado en los teléfonos? ¿O será en ciertas categorías? ¿Cómo sería? Mira, aquí lo interesante es que es un beneficio para todos los equipos Galaxy, como te comento, tanto tablets como para los smartphones. Hablándote concretamente de smartphones, todos los equipos que lanzamos desde la familia S20, por ejemplo, ya traen todos estos beneficios, los S-CVs que lanzamos. Y también, esto es un beneficio que es muy bueno resaltarlo, que equipos que vendimos en años previos también van a tener este beneficio. Y, digamos, hablemos del Note 10 que vendimos el año pasado, los S10 que vendimos el año pasado, son equipos que ya están recibiendo en este momento las últimas actualizaciones para elevar su versión de Android a Android 10 y que están entrando ya en esta categoría. Entonces, es un beneficio que está activo desde ya. Ahora, ¿qué otro beneficio puntual hay, mi querido Miguel, gracias a esta colaboración? Bueno, además de garantizar que hoy día tenemos Android y que vamos a seguir teniendo Android hoy, mañana y siempre, tenemos el mejor Android. ¿Y por qué quiero decir esto? Gracias a la colaboración que tenemos con Google, nuestra plataforma de One UI, que como sabes, es nuestra personalización sobre Android que hacemos, permite que intercambiemos código con Google para poderle ofrecer a la gente versiones todavía mejoradas de sus experiencias. Déjame dar un ejemplo muy puntual. Google Duo. Google Duo es hoy día una de las herramientas más utilizadas y mejor desarrolladas para tener conversaciones de videollamada uno a uno. Seguras, encriptadas, sin riesgo de hackeo y demás. Y gracias a la colaboración que tenemos con Google Android y Samsung Galaxy, ya no es necesario que desde tu dispositivo Galaxy tengas que abrir la aplicación Google Duo, buscar a tu contacto y empezar tu comunicación. Hoy día le ofrecemos a la gente el acceso directo desde el teclado telefónico de tu teléfono Galaxy, al momento de empezar a buscar un contacto o ingresar un número, así como presiones un botón para hacer la llamada de voz, vas a tener un botón ahí. Hoy día ya lo tienes directamente para hacer una llamada de Google Duo. Esto es, como te digo, es un beneficio único y es algo que estamos pudiendo lograr por esta colaboración donde entre ambas compañías intercambiamos código, programamos y la gente tiene acceso a este tipo de cosas. Y por otro lado, beneficios también que a la gente le interesan mucho. Déjame darte otro ejemplo. YouTube Premium. En el caso de México, México es amante de YouTube. Nos encanta aquí ver videos. La gente, no solo para entretenerse, la gente diría en este quédate en casa que estamos viviendo, la gente también va mucho a YouTube para aprender cosas nuevas. Y eso nos gusta mucho tanto en Google como en Samsung. La gente está aprendiendo cómo cortar el pelo, cómo tomar clases a distancia y aprender a hacer magia y demás. Hoy día le estamos dando a la gente, a través de esta alianza, un beneficio de cuatro meses gratis de YouTube Premium para los equipos Samsung Galaxy Premium, es decir, los Note y los S. y dos meses gratis de YouTube Premium para las familias A, los A-Series que tenemos también. Entonces, como podrás ver, simplemente hemos tocado ya dos facetas de esta colaboración que son muy buenas. Número uno, garantizar el acceso por largo plazo a una experiencia mejorada, siempre actualizada con Android y sus actualizaciones. Número dos, beneficios exclusivos, como es tener YouTube Premium para nuestros productos y para nuestros usuarios conjuntos, y tener experiencias integrales que ningún otro fabricante te puede ofrecer, como el acceso directo a Google Duo. Más muchas otras cosas que podría comentarte, por supuesto, pero esto es un pequeño ejemplo. Qué interesante, sobre todo porque ustedes, como Samsung, son una de las 10 marcas más grandes de importancia a nivel global. Entonces, las decisiones que tomen creo que tienen un impacto directo al consumidor, Pablo. Además, tú, aquí tengo más de 18 años de experiencia ya aquí en la industria de tecnología. Antes de pasar a la siguiente pregunta, permíteme saludar a Diana Villegas, que nos manda saludos, Laura Teresa, Daniela Benoit, Blanca Aldana, Daniel San, que nos dice saludos a todo y que nos dé información también, ahí en un momento más la leo. Bueno, pues, saludos, y si tienen ustedes alguna pregunta para Pablo, bueno, es el momento para hacerla. Mi pregunta, Pablo, es, ok, entonces vienen estos beneficios para el usuario, viene esta colaboración entre Google y Samsung, y ahora lo que viene es, ¿tú qué estás viendo en el mercado, dentro de la compañía, cómo está la situación, el mercado de la tecnología, los celulares, la tablet, cómo está pasando este momento de pandemia, este tipo de alianzas, responden a ello, ya se vienen trabajando, ¿cómo lo viven y qué nos podrías decir para aprender también de estos gigantes tecnológicos? Mira, es una excelente pregunta, te agradezco haberla, haberla hecho, Miguel, la verdad es que, como tú sabes, nos encontramos en un mundo en constante cambio, la tecnología es principalmente un motor, pero también es, yo te diría que es la primera industria que tiene que estar muy atenta a aprender todo el tiempo, a observar los comportamientos de la gente, al final del día, los servicios y los productos, nos debemos al uso que la gente haga o no de los mismos, ¿no? ¿Qué hemos podido observar en este aspecto a través de estos tiempos con la pandemia? Esta colaboración que tenemos con Google es algo que se viene trabajando hace tiempo, que se ha anunciado ya, pero algunas adecuaciones interesantes que hemos visto es precisamente picos en los comportamientos de la gente para utilizar temas como la videollamada o la videoconferencia, mi querido Miguel. Había gente que por necesidad lo tenías que hacer, o trabajo, ya había empresas que, como tú sabes, ya tenían acceso a videollamada o trabajo remoto. El caso de ustedes es muy interesante, ustedes que son especialistas en la comunicación, reporteros, a veces tenías que hacer precisamente enlaces a distancia, vaya, para ustedes no es tan extraño, pero para muchas industrias y para la educación, nuestro país aún no estaba ahí en ese tema, ¿sabes? Como que existía todavía algunas reservas en cuanto a adoptar esto. Hoy día lo que hemos notado es que esta situación ha forzado a mucha gente a brincar de lleno y sin miramientos al tema, ¿no? Es muy positivo porque la mejor manera de aprender es enfrentarnos a las cosas. Hoy te puedo decir que puedo ver a título personal, en casa yo veo a mis hijas en dos colegios muy distintos, pero ambos abrazando el tema de la educación a distancia, precisamente colaboración con Google Duo en el tema de Classroom. Nosotros podemos ver en nuestros tablets, en nuestras computadoras, los productos de Galaxy, por supuesto, la interacción con Classroom es muy fácil para todo mundo acceder a esto y lo que podemos ver también es que a lo mejor podríamos haber esperado esto, ¿no? El tema de la educación a distancia, la clase, es interesante cómo nos hemos aproximado a este tema. Pero ha habido otras cosas que en lo personal a mí también me sorprendieron. Yo veo a mis hijas tomar clases de ballet dos días a la semana y es muy interesante verlas, mi querido Miguel, cómo ellas llegan, colocan, hacen el espacio para hacer sus ejercicios, colocan la tablet, se meten al Google Meet y empiezan las llamadas y demás, y ves a todas las niñas, a cada una en su pequeña ventana, haciendo los ejercicios que la maestra les pone. Creo que es un momento de aprendizaje, de entender que el potencial ahora de lo que viene es muy interesante, ¿no? Nos va a ayudar, creo, a muchos a adoptar este tipo de herramientas nuevas. Otras cosas que hemos visto es, contrario a lo que se podía haber esperado, tú sabes, el teléfono móvil se inventó como precisamente algo para permitirnos estar en muchos lugares, desplazarnos, no tener que estar en la línea fija en casa o en la oficina, ¿no? Uno pudo haber pensado que con el tema del quédate en casa, la gente iba tal vez a dejar de utilizar sus dispositivos móviles un poco y volver a otras formas de comunicación. Curiosamente, está pasando todo lo contrario, mi querido Miguel, lo hemos notado. Hemos tenido, siempre estamos haciendo mucho análisis en Samsung a nivel mundial, escuchando la voz de los clientes, haciendo investigación y a nivel mundial hay un pico en la utilización de dispositivos móviles. Obviamente, las tabletas han tenido un repunte muy importante en cómo la gente las usa estando en casa, porque te da alternativa, pero el teléfono móvil ha tenido también un crecimiento muy importante. Hemos notado que gente incluso reporta que sus baterías se terminan más rápido que antes y esto es de sorprenderse porque estás en casa, ¿no? Creemos que tiene mucho que ver con el tema de estamos usándolo para no solo llamadas, sino también para ver una película, para tener una videoconferencia, para trabajar, pero la gente no está tan acostumbrada a cargar su teléfono estando en casa, ¿sabes? Es un poco raro conectarte a la pared y tomar una llamada ahí como lo harías en un aeropuerto, cuando estás viajando, cuando pides una batería en un restaurante, digamos, ¿no? Entonces, la gente está también pidiendo que los dispositivos tengan mejor desempeño en baterías. Nosotros estamos muy contentos porque la verdad es que nuestros productos siempre han tenido excelente desempeño en términos de energía, de cámaras y de desempeño en general, pero ahora mismo también tenemos una familia de productos que hemos introducido desde el año pasado, que es la familia de Galaxy M, que curiosamente responde muy bien a estas necesidades porque es una familia de productos que se creó, se creó pensando en ventas online. Entonces, mucha gente está hoy día pensando adoptar el mundo de, oye, comprar online, buscar en online. Entonces, tenemos esta familia de productos a nivel global, que es la serie M, que además responde a esto. Te hablo de baterías de 6,000 miliamperes, de 5,000 miliamperes, para ponerlo en contexto y que la gente diga, eso a mí, ¿de qué me sirve, no? Porque a veces los ingenieros pecamos de establarte miliamperes. Simplemente es el doble o a veces hasta el triple del tamaño de batería que hoy día algunos competidores nuestros tienen allá afuera en sus productos flagship, como les llamarían. Entonces, imagínate, hay que aprender de las circunstancias, hay que entender que la gente está buscando siempre más valor por su dinero. Y al final del día, eso que queremos hacer con esta colaboración también con Google, porque también esas actualizaciones de software ayudan a que tu equipo aproveche mejor la batería y tengas una mejor experiencia. Entonces, creo que vienen tiempos interesantes, mi querido Miguel. Tú estás en contacto con gente muy enterada y no me dejarás mentir. Estamos viendo el inicio de unas nuevas tendencias que esperemos que traigan cosas muy positivas para todos. Exacto, exacto, Pablo. Y fíjate que Stephanie Juárez nos dice, ¿esta alianza también se verá reflejada en los equipos actuales con las actualizaciones de software o solo en equipos nuevos? Bueno, habías mencionado, Pablo, que en todos los equipos. Y dice, otra parte de la pregunta dice, ¿qué ventajas tiene esta alianza con Google en su smartwatch? Y Diana Villegas, otra pregunta, nos dice, ¿creen que esta es definitivamente una nueva forma de socializar? ¿Podemos generar una nueva cercanía real a través de la tecnología? Mucha gente está culpando a los móviles de un aislamiento social. ¿Cómo lo ves, Pablo? Estas preguntas y ahorita yo vuelvo con una. Bueno, mira, la primera, el término de cuáles dispositivos tienen acceso a esto. Yo te diría, como les platicaba, nuestros equipos incluso de que se vendieron el año pasado, nosotros notamos que la gente aproximadamente cambia de dispositivo una vez al año, una vez cada año y medio, dependiendo, ¿no? Muchas veces está ligado a un plan de renta mensual que tenemos con nuestro proveedor favorito de servicio. Pero normalmente esos son los tiempos. Entonces yo te diría, todos los teléfonos que fueron vendidos el año pasado también se están beneficiando de esto. Les invitaríamos, por supuesto, a nuestros queridos clientes también a visitarnos en samsung.com y en todos los puntos de contacto que tenemos en las redes sociales de atención al cliente, donde con mucho gusto les podemos decir específicamente si su modelo tiene acceso a las actualizaciones y seguramente la tendrá, pero ¿hasta qué grado? ¿Por cuánto tiempo más, digamos, para que tengan claridad en ese punto que nos interesa mucho que lo sepan, ¿no? Entonces eso sería responder la primera pregunta. Luego había una pregunta que tenía que ver con el tema de wearables. Entonces yo te diría, nosotros también a nivel wearables tenemos, como sabes, una participación interesante en el mercado. Estamos lanzando nuevos productos como los Active Watch finales del año pasado. Este año estaremos lanzando más. Por supuesto que estas actualizaciones de software tienen un impacto positivo también en el desempeño porque hoy día la manera en que funciona tu dispositivo wearable es en una colaboración con el smartphone. Entonces se beneficia mutuamente porque también el hecho de que el smartphone funcione mejor va a hacer que tu experiencia del wearable sea también mucho más positiva y también tendremos cuestiones específicas para el smartphone, para el wearable, perdóname. Entonces, claro que va a haber beneficios. Ahí igualmente les estaremos informando, les estaremos avisando sobre los nuevos lanzamientos y cómo van saliendo las actualizaciones. De hecho, por eso también hago la invitación a que nos visiten en nuestros puntos de contacto en redes sociales para que también ahí con certeza y con detalle y en atención al cliente les podamos decir para cada producto que les interese qué software update, qué actualización van a recibir y por cuánto tiempo, para que tengan muy claro. Y si no me falla la memoria, el último punto era con referencia al tema de... La forma de socializar. Exactamente. Una nueva manera de socializar, correcto. Yo creo que el ser humano está siempre en esta búsqueda de tratar de lograr más de su tiempo. Creo que al final del día las tecnologías móviles, el internet, eventualmente 5G, 4G, todas las maneras de comunicarnos que tenemos hoy día, lo que tratan de poner al alcance de la gente son herramientas, Miguel, para que la gente logre hacer más con su tiempo. Sabemos que hoy día los desafíos son importantes todos los que vivimos en una ciudad como Ciudad de México, pero también tienes gente que vive en grandes ciudades en todo el mundo, se enfrentan al tema del transporte, al desplazarse. Creemos que eso quita tiempo de calidad también y creo que todo el mundo coincidirá en que de repente una hora, hora y media, dos horas para moverse de un lado a otro hace que mucha gente busque alternativas. Hoy día vemos que en muchos países la gente trata en ese tiempo de mantenerse en contacto, de aprender algo nuevo a través de cursos online, de escuchar un audiolibro, de escuchar su música favorita y demás. La verdad es que creemos que al final se trata de traer herramientas. No deberías, no sé, al final del día no se trata de sustituir el contacto humano, creemos que eso va a ser algo que va a ser siempre necesario, pero en situaciones como esta nos muestran estas herramientas que debería ser un complemento interesante para ayudarnos a hacer más con nuestro tiempo, ¿sabes? Al final del día es eso. Al final de una herramienta siempre tiene dos ángulos, la gente puede usarla o abusarla y creemos que en eso depende, dependerá mucho el resultado de lo que veamos allá afuera. Ojalá que la gente logre hacer más de esto y nosotros vamos a estar ahí siempre trabajando en conjunto con nuestros socios de negocio, como el caso de Google, para que la gente logre lo máximo y disfrute más, ¿no? de estos dispositivos y obviamente de su día a día que al final para eso es que existimos. Muy bien, la verdad es que varios datos e información relevante. Yo creo, culmino nada más preguntándote, Pablo, sobre el tema de qué viene para la empresa en 2020. Estuve viendo un poco de sus lanzamientos. Han estado muy activos con innovaciones. Este dispositivo que se abre y se puede doblar en dos. En fin, el corporativo, ¿qué ves para 2020 en cuanto a trabajos, crecimiento, alianzas, inversiones? ¿Cuántos empleados son en México? Un poquito de numeral y datos de cómo viene este 2020 para Samsung. Claro, mira, te diría, los planes son grandes. Yo creo que hay gran expectativa porque estamos hablando de traer a la gente una propuesta única. Hoy día te diría que la visión que comparte y que nos da nuestro presidente en Samsung de México es somos los que estamos trayendo hoy día el ecosistema inteligente más grande y más flexible que existe para un usuario en nuestros días. ¿A qué nos referimos con esto? Samsung, como sabes, está presente en las vidas de muchos de nuestros usuarios a lo largo de su día en varios puntos de contacto. Estamos, digamos, grandes productos en línea blanca, en electrónica, en audio, en video, eso per se ya constituye un ecosistema muy grande y muy potente de devices que se conectan. Ya no son solamente televisiones, son Smart TVs y se conectan a la nube y se conectan entre los dispositivos, se conectan con tu Galaxy Smartphone y te ayudan a tener más información o a hacer más de tu día. Tenemos refrigeradores inteligentes como el Family Hub que es capaz a través de su sistema de cámaras interior de decirte cuando, por ejemplo, se terminó el jugo, ¿sabes? O pedirte, hacer un pedido a domicilio utilizando alguna plataforma hoy día de las que tenemos que estamos utilizando todos mucho más hoy día que antes para que se resulta, digamos, lo que te hace falta en el refrigerador. Entonces, si tú conjuntas esto, todo nuestro ecosistema propietario, pero que además es abierto, ¿por qué? Porque colaboramos y nos conectamos con todas las plataformas de Google, colaboramos con Amazon, tenemos productos que se conectan que son de marcas tan diversas como Philips, General Electric. Hay un sinfín de marcas con las cuales colaboramos. A diferencia de otros ecosistemas que hay allá afuera que son muy cerrados y que solo aceptan una integración entre productos de la misma marca, nosotros tenemos muy claro que la manera en la que vamos a triunfar todos es con una cooperación, trayendo este ecosistema abierto, inteligente, que permita que tú integres productos o un foco inteligente de una compañía como Philips y crees este concepto de casa inteligente. Esa es una tendencia grande que vemos viniendo. Nosotros muy orgullosamente te podemos decir que estamos seguros de tener el ecosistema más grande, más potente y más flexible que existe allá afuera. Entonces, vas a ver mucho de eso y esperemos que la gente también lo pueda ver y en conjunto contigo y con la gente que comunica, que les hagamos llegar a los usuarios el valor que esto tiene porque al final, insisto, se trata de colaborar y ayudarles a hacer mejor su día a día. Por otro lado, los planes también seguirán creciendo en integrar más usuarios, más socios de negocio, más compañías aliadas para esto. Vemos que este tema, esa es la tendencia. La gente ya no está teniendo nada más un smartphone cuando tiene un Galaxy, está teniendo el punto de control de este ecosistema que vamos a construir en nuestra casa inteligente. Y como ves, hoy día la tendencia, creemos que muchas empresas adoptaron algo del home office, muchas empresas van a seguir por ese lado, entonces va a ser interesante cómo ayudamos a que la casa también se adapte a estas nuevas necesidades. En términos de crecimiento, bueno, como tú sabes, la compañía tiene plantas en la República, planta en Querétaro, planta en Tijuana, donde se fabrican productos de línea blanca, de electrónica. Los planes son seguir apostando en México y seguramente vamos a estar te dando noticias pronto de nuevas aperturas. Seguimos abriendo nuestras tiendas Samsung Experience Store, las famosas SES, que tenemos en distintos lugares de la República y allí la gente va a poder experimentar en persona este ecosistema único, este Galaxy que te comento. Muy bien, la verdad, interesante toda esta información, tanto de lo que está haciendo la compañía, los diferentes productos, las líneas que tú manejas, también esta alianza y esta diversidad que ponen con una nueva forma de no solo interactuar con el usuario, sino también con sus otros pares, en este caso Google, una compañía de gran importancia multinacional y que como ustedes tiene alto impacto en la población, pues excelente, la verdad es que qué bueno que nos das este tipo de información que nos dices van a ser actualizaciones, va a ser para el bien y va a llegar y va a beneficiar a los usuarios hasta el punto final. Pues muy bien, aquí tienes el espacio abierto, Pablo, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, no sé si quisieras agregar algo más. No, te lo agradezco yo a ti, Miguel, y a la audiencia por revelarnos estos minutos valiosos de su tiempo y gracias porque al final se trata de esto, de que podamos comunicar a la gente que estamos trayéndole valor, que queremos que esté seguro que su inversión con Galaxy es una inversión que dura y perdura para hoy, mañana y siempre y que nada, al final del día tener esas actualizaciones de software garantizadas van a permitir que sigan gozando de esa mejor experiencia así que nos dará mucho gusto que nos sigan nos sigan eligiendo como su opción favorita, ¿no? Entonces, gracias por tu tiempo, gracias a todos y seguimos en contacto, por supuesto. Muy bien, pues un gustazo, Pablo, y que tengas muy buena tarde, un abrazo fuerte. Un placer, Miguel, igual lo mejor para todos. Chao. Pues, ¿cómo ven amigos? ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que información relevante de negocios con estas dos compañías que están innovando y están creciendo y que ahora se están uniendo. Ustedes tienen Samsung, me hubiera gustado también leer, qué bueno que Stephanie, qué bueno que Dianita Villegas, qué bueno que todos, les mando un saludo, Lulu Hernández, Vane de la Vega, un gustazo que nos estés viendo, Gabriela Romero, un abrazo Gaby, gracias, buenas tardes, y a las personas que se van uniendo, pues, acabamos de hablar de Samsung, esta corporativa, una de las compañías más grandes en tecnología, una de las 10 más importantes a nivel mundial en temas de tecnología, ya nos decía los planes en México, las plantas, el crecimiento, pues, seguirá y buscarán ser, pues, las, una de las empresas que sigue innovando y creciendo más a favor de los usuarios.